Una señal de competitividad que siga las inversiones en el sector minero de competitividad, pero también un esfuerzo mayor de este sector en lo que respecta a sus utilidades y a su aporte a la responsabilidad social que tienen con el desarrollo económico del país. Yo creo que eso se va a aplicar a todos los sectores, creo que no hay ningún sector en la que nosotros tengamos dudas de que tenemos que seguir en ese sentido. Hoy día estamos a puertas de probablemente, no sé si decir iniciar o reiniciar conversaciones con las empresas de telecomunicaciones, lo tendremos que hacer como lo vamos a tener que hacer con algunas otras empresas en el sector hidrocarburo que están terminando sus contratos de concesión en el norte del país, hay varias de ellas que también lo vamos a conversar. Y también indudablemente Raúl ha anticipado y creo que tiene parece la primicia él que en la próxima semana haremos un anuncio muy importante con respecto a los hidrocarburos en el Ayoducto del Sur. Esto ya estamos casi listos para salir y creo que va a ser uno de los anuncios que se va a encuadrar en los primeros 100 días, que es importante hacer. Ahí quizá lo que hay que hacer, siguiendo el hilo de la pregunta de Enrique, es que las especulaciones continúan, en el sentido de decir, le resultó a la administración Humala con mucho acierto la negociación con los mineros y entonces ahora, como se necesita plata, porque se necesita plata para todos estos programas sociales, hay que seguir hincando el diente tributario. Entonces empiezan las revisiones con las telecomunicaciones, con pesca, etcétera, etcétera. Ahora, es verdad que estas son negociaciones en todos los casos difíciles, ¿no es cierto? Conviene usted en que son difíciles, no son sencillas, porque nuevamente suscitan una serie de temores, diciendo, bueno, ahora sí, no es el mismo caso, no todos somos mineros, nosotros somos los industriales, tenemos tales y cuales características, los pesqueros igual, las telecomunicaciones atraviesan por una situación especial. O sea que, en qué punto y hasta dónde vamos a llegar en esas negociaciones que no puede tomar tampoco demasiado tiempo, porque significan retracción de inversiones. Y la otra cosa, en el asunto minero se ha logrado el tema tributario resolverlo, pero no se ha resuelto el lado social, donde las presiones siguen siendo muy fuertes para que en realidad los proyectos no caminen. El caso emblemático es el de la mina Conga, que es uno de los proyectos más importantes y que hoy día la población o un sector de la población no quiere aceptar. O sea, ¿están caminando en realidad todavía sobre piedras quemantes? En el tema tributario, sí o no, y hasta qué punto el gobierno está decidido a tener mano dura. No bailar con pies ligeros como de alguna manera ha querido insinuar Urneo en su nueva política. Bueno, Raúl, nosotros no vamos a ir de pesca en pesca, sino lo que vamos a ir a pescar es realmente a una reestructuración del sistema tributario. Y en eso queremos combatir mucho la ilusión. Eso ya estaba anunciado. Estaba anunciado, la ilusión, la evasión, la formalización son los temas importantes. No a crear nuevos gravames. Entonces, que el piso está parejo, no vamos a ir a crear estos nuevos gravames. Entonces, por ahí no está la orientación del gobierno en la parte económica. Pero sí vamos a tener que hacer una reforma probablemente de los códigos tributarios en lo que respecta a la evasión y a la ilusión, porque indudablemente hay una gran cantidad de dinero por cobrar y que a veces se vuelve incrobable porque desaparecen las empresas, hay cautelares, hay amparos y el Estado no se protege para que efectivamente la contribución tributaria incremente como debería ser el promedio de América Latina, 3 o 4 puntos más por lo menos. Entonces, en esa parte hay que ser claro. En lo que respecta a los otros sectores, es cierto, en telecomunicaciones hay que ser más competitivo y a los organismos reguladores están fijando una tarifa menores en algunos casos. Nosotros lo que queremos es hacer más competencia, que el consumidor sea el que se beneficie efectivamente de este servicio. Queremos que el país esté conectado con la banda ancha en los 195 provincias. Estamos sacando una licitación en el primer trimestre del próximo año para que todas las provincias del Perú tengan banda ancha, lo que significa llevar internet, llevar modernidad al país. Y en esto vamos a continuar las conversaciones con quienes son los actores hoy día y probablemente también invitar a otros actores para que sigan desarrollando su capacidad de conectividad en la parte de telecomunicaciones. Esto es lo que yo podría adelantarle. En la parte de hidrocarburos creo que vamos a tener, como les repito, muy buenas noticias. Y en lo que respecta a Cajamarca, a Conga, el día de ayer, lamentablemente, he visto un noticiero en la noche en donde parece que más resaltaban la oratoria de un antiminero ambientalista, más que en el acuerdo que se había llegado, efectivamente difícil, duro, pero que se había llegado a un acuerdo de seguir trabajando en forma ordenada, correcta, entre los trabajadores con la minera y el proyecto Conga, quiero anunciar que va a ir adelante con todos los cuidados y la sensibilidad del cuidado del medio ambiente. Bueno, pues vamos a tener que anunciar una pausa y luego entraremos al tema de la seguridad, pero sobre todo al hecho que de alguna manera en las palabras finales del primer ministro queda reflejado. Es decir, hay sin duda impaciencia social, capacidad de presión sobre un gobierno que quiere escuchar precisamente a las mayorías y que quiere un propósito inclusivo, y eso ha tenido una expresión paradojal, curiosísima y problemática, que es el caso Chejade. Él en realidad salió a defender una propuesta que iba contra el interés de los trabajadores y eso ha sonado de la manera más rara dentro de la propia administración inclusiva. Es un caso, evidentemente, que tampoco tiene un carácter explosivo como se pretende darle, pero sí es muy sintomático y tiene que ser materia del inicio de la conversación con respecto a tranquilidad social y a política de seguridad y defensa social, que es otro de los trámites más complejos que ha tenido esta administración con la reforma sobre todo de la Policía Nacional. Así que hacemos la pausa. Continuamos en esta conversación tan interesante con el primer ministro, el señor Salomón Lerner-Guitis. Empecemos, pues, por el caso Chejado. Chejade ya han pasado varios minutos de amabilidad, entremos ahora a este terreno, que es complicado en realidad. Es bastante complicado, no obstante que si uno lo dimensiona en el terreno político en su conjunto, es más que nada indiciario, no tiene una gran gravedad, pero qué fatalidad que ocurra una cosa así. ¿Conviene usted en eso? Sí, yo convengo en que el caso Omar es un caso lamentable, específicamente para un gobierno que preside hoy antes, en donde una de las banderas ha sido la lucha contra la corrupción, y que esto pueda ser de alguna forma interpretado como que no se va a seguir en esa ruta. Y creo que es en ese sentido lo lamentable del caso. El presidente ha salido a decir que nosotros no debemos blindar a nadie, que las personas tampoco no deben ser llevadas a un juicio popular, que debe haber todas las garantías necesarias para que Omar Chejade pueda expresar su verdad, contrastarla con la verdad de otras personas. ¿Qué implicación puede haber para que un segundo vicepresidente, que en realidad bien sabemos que las vicepresidencias son solamente, son simbólicas a la mayoría del tiempo, salvo cuando el presidente viaja, ¿no es cierto? Para que cite a dos altos jefes militares o policiales, sabiendo además que justamente había toda esta renovación policial, y lo llama al señor Salazar, ¿no? Y llama a dos otros oficiales, y lo cita a una cena con otras personas a las que encuentra afuera, pero que no los encuentra afuera, sinceramente. Había ahí tres amigos metidos en un mismo tema, al parecer. Bueno, ¿qué explicación han tenido ustedes? Bueno, la explicación que hemos tenido nosotros es la que él nos ha dado. Nosotros no hemos contrastado, indudablemente el ministro del Interior ha contrastado con los generales que han estado involucrados en el tema, efectivamente, y ellos han dado su versión. Esta versión es una versión privada, esto se dará en un momento dado, en donde el Ministerio Público o algún otro organismo lo requiera, lo necesite para contrastar la verdad del asunto. Lo que nosotros creemos es que nuestro posicionamiento del tema es que hay que esperar la verdad, y creo que eso lo van a juzgar las personas que en este momento están a cargo, la Comisión de Ética, el Ministerio Público y cualquier otro organismo que salga a hacer una investigación. Probablemente los medios periodísticos tienen todo el derecho a especular, a buscar indicios, en fin, y eso ayuda en algún momento dado también a saber qué otras consideraciones hay. Pero me parece esto, Raúl, que hay que tomarlo este tema con todas las condiciones, condicionalidades del caso, en que nuestro gobierno quiere que cualquier persona que haya faltado, ya sea que rectifique esos errores o sea separado en un momento dado porque son consecuencias muy importantes para la lucha de la corrupción. Y en esto... Pero conviene que el caso es una piedra en el camino. Claro, es una piedra en el camino. Indeseable. Indeseable, indudablemente. Y esto... Omar Chejae tendrá que responder, en fin, a todas las prerrogativas de preguntas que les dieran en las comisiones necesarias de investigación. Ahora, para terminar brevemente con este tema, sería definitivo, digamos, cotejar las versiones, ¿no? Porque, claro, no solamente es palabra contra palabra, sino en este caso lo que puede haber es palabra contra palabras, ¿no? O sea, al parecer, los otros dos generales tendrían algún tipo de versión que va en la dirección de la del general Arteta. Eso, sin duda, comprometería más al vicepresidente. Si lo que usted dice es lo correcto, es así. Hay otros indicios que podrían decir que no lo es, y entonces el señor Chejae está en su verdad. Esto es lo que tendríamos que esperar, ¿no? Pero, en todo caso, nuestra posición es muy clara, a veces se cometen errores, hay que pedir la disculpa necesaria de eso, hay errores que no pueden ser disculpados, que tienen que ser sancionados, y eso es lo que esperamos nosotros. Eso es lo que se ha visto en realidad también en el caso de los escándalos en los que están involucrados congresistas, en fin, de varias tiendas políticas, pero también de Gana Perú, en donde la reacción ha sido también rápida, diciendo que eso se resuelva, que se investigue, y aquí no hay ni perdón ni olvido. Así es, creo que la política general que ha dado hoy antes, es que todos estamos expuestos a la investigación pública, en orden, con el Estado de Derecho, en el respeto de la ley, y creo que eso es sano para el país, ¿no? Creo que en otras oportunidades no se ha dado este tipo de blindajes, mejor dicho, se ha dado ese tipo de blindajes y no se ha podido llegar a la verdad en muchos casos, y la sociedad ha quedado con esas interrogantes, ¿no? ¿Fue o no fue realmente un acto que faltó a la ética o a la moral? ¿O al comportamiento lógico de una persona que está en la función pública? Seguridad nacional, seguridad nacional que ha empezado por un compromiso presidencial, que él mismo asume, el presidente Humala va a asumir el Consejo de Seguridad Nacional por un lado, pero que ha tenido sus expresiones también en una regularización de la que llamaremos las pirámides policiales, militares y de fuerzas armadas, y que, por supuesto, ha causado también conmoción y es materia de especulación política. La primera, dice el señor Ollantomala como que algunos analistas ya preveían, va a reposar fundamentalmente sobre sus fuerzas, sobre sus compañeros, sobre sus compañeros de armas. Un militar reposa en su familia militar, y eso se ha visto de alguna manera, por lo menos según algunos analistas, en la manera en que se han confeccionado las listas de ascenso. En el caso policial, se ha tratado auténticamente de una racia desconcertante, porque son muchas las gentes que quedan un poco sintiendo que se les frustra su carrera, más aún en los mandos intermedios. Es decir, por Dios, yo estudio y llego a coronel, aspiro a llegar a general, y me dicen de buenas a primeras, bueno, tú no formas parte de la pirámide. ¿Qué pirámide? ¿Qué es esto? ¿Cuál es el faraón culpable de haberme hecho esta situación? Es un asunto complicado. ¿Cuánto de esto en realidad ayuda a que tengamos seguridad nacional o equipamiento y organicidad para poder enfrentarlo? Dentro de los primeros análisis y estudios que hemos efectuado, tanto en las fuerzas armadas como en las fuerzas policiales, pero especialmente en las fuerzas policiales, es que creemos que la pirámide está muy alta arriba con los altos oficiales, y necesitamos más tropa que ejecuta las tareas, que esté en las tareas de seguridad ciudadana. Y creemos que ese es el cambio de la reginería que hay que darse. Indudablemente puede ser que el inicio violento haya podido hacer un pequeño terremoto interno en las fuerzas del orden público, de la policía. Pero creo que se están tomando ahora con más pautas, con más tranquilidad, todos estos aspectos de la reginería. Nosotros necesitamos un cuerpo policial importante, bien preparado, bien equipado, bien capacitado, y necesitamos que justamente quienes estén liderando esta nueva fórmula de atacar la parte de la seguridad ciudadana, sea gente que tenga una tropa eficiente y capacitada. En esa reginería es lo que estamos nosotros. Es cierto, Raúl, lo que tú afirmas, en que mucha gente, sus expectativas son paralizadas, son cambiadas. Y esto es un poco lo que tenemos que ir trabajándolo. Sabemos que hay cuadros muy importantes en la policía que lamentablemente no van a continuar. Hay que buscar que tengan un lugar dentro de la sociedad, un servicio a la sociedad. Han sido preparados para servir a la sociedad. Y en eso estamos trabajando, como lo hacemos en otros sectores donde hay que buscar que las personas se empleen en la forma más adecuada. Y creo que esa es otra de las misiones que tenemos que hacer dentro de este cuadro de reingeniería. El Ministro del Interior es una persona, es un empresario privado que conoce esta realidad y creo que va a haber esa reingeniería fuera del caso policial para que estos elementos importantes de la sociedad que han trabajado, han arriesgado su propia vida por la seguridad ciudadana, sigan colaborando en este tema. A pesar de que no estuvieran ya dentro del marco de la reingeniería del Instituto de la Policía. En las Fuerzas Armadas, en general, también tenemos que hacer una reingeniería importante. Necesitamos más tropas. Hoy día hay mucho ya general, mucho coronel. Tenemos necesidades de tropas para que haga justamente el servicio. Y quiero en eso ser muy claro y en eso creo que el presidente de Ollanta está dando muestras muy palpables de que él es hoy día un civil que ha sido un ex militar. Él gobierna con el voto popular. Y creo que lo que hoy día estamos acompañando a Ollanta, necesitamos por supuesto la colaboración de muchos elementos militares que están, pero dentro de una función civil. Y eso es lo que estamos haciendo. El voto popular es el que lo ha llevado a Ollanta. Ollanta es hoy día un nuevo político del siglo XXI, como yo lo quiero denominar, y creo que se aferra hoy día a lo popular. Hoy día estará en la Plaza 2 de Mayo llegando de Asunción para recibir el respaldo de su pueblo, del pueblo de Lima, del pueblo de Gana Perú y de sus simpatizantes, por el levantamiento de Cumba, que justamente el levantamiento de Cuba es un levantamiento contra las Fuerzas Armadas y contra un proceso que no estaba dentro del Estado de Derecho. Y mañana estará yendo a Moquegua justamente para festejar ahí este nuevo aniversario de Locum. ¿Qué significa la insurrección de un militar, pero para gobernar civilmente hoy día con el voto popular? Fundamental para un presidente del Consejo de Ministros es la relación con el Parlamento. En algunos titulares se sugirió que usted no era el mejor amigo del presidente legislativo, usted lo ha desmentido después. Pero el hecho es que los resultados hablan bien. O sea, han tenido, como usted dice, un voto de confianza importante, una ley de consulta previa también que ha pasado, sin mayores problemas, un par de leyes más que han... Digamos que la oposición en el Parlamento parece respirar, por otra parte, que no tiene relación directamente con las votaciones. Pero me imagino que, digamos, como tocaba el tema un poco Raúl antes, les preocupa también esta creciente sensación con la bancada oficialista. Comienzan a aparecer escándalos, ¿no? En Torongos, en Torongos. Exacto, ¿no? Entonces, este esfuerzo, digamos, de la construcción de un gabinete concertado, de todas las sangres, digamos, para utilizar una acepción tolerista, ¿se ve de alguna manera empañado por estos problemas en el Parlamento? Bueno, siempre creo yo que con el sector legislativo hay dificultades para entendernos. Nuestras fuerzas no son los 47 de Gana Perú, son 31 miembros militantes del partido, el resto han sido de otras fuerzas políticas que se aliaron con Gana Perú para el gobierno de 5 años y algunos independientes que están dentro de la bancada. Entonces, nuestra fuerza es una fuerza que tenemos que integrarla también, tenemos que trabajar con ellas e integrarla, lo cual es una mayor dificultad. Pero, sin embargo, estamos integrando a las otras fuerzas políticas, estamos conversando con ellas, guardamos un diálogo. Yo en Washington he tenido una reunión con un representante cada una de las 6 fuerzas políticas que están en el Congreso y hemos conversado los problemas del país. Y todos estamos en un convencimiento que hay que hacer concertación, que hay que hacer un gobierno de consenso, hay que tener un rumbo claro en lo económico, estabilidad social, dar una clara muestra de que el país va hacia adelante, es un país emergente, que necesita inversión extranjera, inversión nacional, que requerimos una paz interna para que justamente los ciudadanos podamos desarrollar nuestras actividades y de eso estamos todos convencidos, todas las fuerzas políticas están convencidas. Entonces, creemos que los conflictos hay que evitarlos y eso es lo que tratamos de hacer con el Parlamento, evitar los conflictos. Mi relación con Daniel es magnífica. ¿Es cierto que es magnífica? Es magnífica. Antes, aunque usted, no lo que hemos estado, hace 24 horas... A ver si hacemos un almorcito en la Bruja de Cachiche. No, 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 en la Bruja de Cachiche no, señorío de Surco, por ahí, o no sé dónde. Bueno, el tiempo nos está ganando el Cardenal y ya está mirándonos un poco punitivamente, así que... Pero la última pregunta, señor Primer Ministro. Estamos ya cerca de los 100 días, estamos cerca de la canción criolla, de modo que el dicho, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, viene a cuento. ¿Cómo se ha sentido usted en todo este tiempo? No es nada fácil la tarea que tiene y me imagino que, por supuesto, tiene menos horas para la familia, menos horas para el descanso y preocupaciones y noticias mañana, tarde y noche. ¿Cómo se ha sentido en lo personal, alentado, no alentado, momentos de cólera, momentos de incertidumbre? ¿Cómo se ha sentido con un joven que... Me imagino que sea joven que le hace decretos supremos y entonces lo llama con toda familiaridad y lo incluye como su apellido, Sion? Bueno, me parece que era una cosa muy afectiva de amigos, pero no era públicamente que refleje eso. No, Raúl, te agradezco. Yo me he sentido en todos estos 90 días muy alentado, servir a mi país creo que es algo fundamental, es muy importante el hecho de corresponder a una confianza del presidente Humala en un momento importante del país, creo que me ha hecho mucho bien y creo que lo estoy recibiendo con mucho agrado, la simpatía y también la muestra de críticas, creo que es importante recibir las críticas. Creo que este gobierno se va a distinguir por tratar de volver que todos los peruanos terminen uniéndose más, que el país necesita eso, necesita el consenso, necesita el avance, necesita pasar a una etapa, a un estadio diferente en la cual todos los peruanos nos podamos comprender. ¿Es difícil o no? Es difícil, pero tenemos al cardenal Juan Cipriani que nos da toda la bendición para ir adelante. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, señor Primer Ministro, por haber estado con nosotros en esta conversación franca y constructiva, sobre todo con este sabor a balance de los primeros días, siempre, por cierto, complicados para una nueva administración. Muchas gracias de veras y muchas gracias también a Enrique Chávez por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, Enrique. Gracias.